Terelu Campos no ha dejado lugar a dudas de lo que piensa. Lo que hace o le ocurre a las integrantes de la familia Campos es noticia constantemente. Sumando a Gustavo, el amigo de María Teresa. Campos a la historia. Los portales no dejan de buscar primicias sobre lo que pueda pasar con la veterana periodista o con sus hijas. Terelu Campos y Carmen Borrego recientemente tuvo protagonismo el polígrafo de Kiko Hernández, que arrojó que Gustavo se ha lucrado a escondidas de las Campos dando información que no debía saberse a la prensa. Ante esto, quien ha levantado la voz es Terelu Campos, presente en el plató. La primera en hablar fue Carmen Borrego, que al igual que su hermana, quiso reaccionar a las informaciones que salieron. Vuelvo a repetir lo mismo. Creo que de poco se ha hecho mucho. Creo que Gustavo se ha equivocado, pero también creo que se lo han llevado a su terreno. La presentadora de televisión fue certera y tras escuchar todo lo que se ha dicho estos días sobre el tema, confesó que lleva dos semanas en el fisio y está hecha polvo. Terelu Campos desmiente todo. Terelu Campos ha querido negar rotundamente que Gustavo no haya recibido dinero durante un año por parte de su familia. Eso es mentira, entre otras cosas porque la he pagado yo. Y no solo lo de Gustavo porque es mi madre y si necesita algo para eso también estoy yo. Yo he tenido una vida de puta asterisco madre gracias a esa mujer. Si mi madre ha tenido un momento complicado en la vida para eso estábamos quienes teníamos que estar. Finalmente, Terelu Campos ha estado con la mirada fija, cara de enfado y así ha reaccionado a las palabras de Kiko Hernández sobre su familia y todo lo que está. Pasando alrededor de la polémica, cuando se hable con respeto a lo mejor respeto y solo a lo mejor. La diferencia es que yo le hablo con respeto a todo el mundo y mucho más a un compañero.